Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Humilde carpintero, ven y tomas de madero, mi corazón a ti quiero entregarte. Y entre tus manos puedas tú pulir, puedas tallar, y así la obra en tus manos completar. Humilde carpintero, ven y tomas de madero, mis heridas y asperezas quiero darte. Y así como a tu hijo con amor puedes cuidar, déjame siempre en tus brazos descansar. Fiel carpintero, toma el madero, en tu taller mi vida puedes restaurar. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Fiel carpintero, humilde carpintero, ven y toma este madero, mi corazón a ti quiero entregarte. Y entre tus manos puedas tú pulir, puedas tallar, y así la obra en tus manos completar. Fiel carpintero, fiel carpintero, fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Fiel carpintero, fiel carpintero, fiel carpintero, fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. En tu taller, déjame entrar. En tu taller déjame entrar y mi vida restaurar. Mi corazón ante Jesús quiero entregar En tu taller déjame entrar y mi vida restaurar Mi corazón ante Jesús quiero entregar Vieja carpintero, toma el madero En tu taller mi vida puedes restaurar Vieja carpintero, toma el madero Mi corazón ante Jesús quiero entregar Querida tarde, querida familia Josefina de Radio Natividad Hoy San José nos está esperando nuevamente en su taller Él nos dice, ven a mí, las puertas de mi carpintería están abiertas Hoy es miércoles, te recuerdo nuestro encuentro de amor Encuentro en el que las miradas bastan para expresar nuestro mutuo cariño Nuestro gran afecto que un buen padre prodiga a su hijo Querida familia Josefina de Radio Natividad Hoy es miércoles y hoy como todos los miércoles La iglesia católica ha consagrado este día a ese gran patriarca San José Al padre adoptivo de Jesús, a nuestro padre espiritual San José Aquí estamos para entrar nuevamente en tu taller Para que tú nos rellenes de tus suaves aromas Hoy compartiendo ese aroma de Iniciando nuevamente este periodo de los lirios Las virtudes de San José Hoy iniciamos con el lirio de la castidad Hoy queremos que San José abra sus puertas Las puertas de su taller Para que plante nuevamente ese lirio de la castidad En nuestra vida, en nuestro corazón Por eso iniciemos con mucho amor Con mucho gozo Con mucha devoción, queridos Josefinos Para hacer y entrar allí en su taller Esperando que cada uno de ustedes que estén allí Inicien esa nueva devoción a San José Los que aún todavía no le tienen esa gran devoción Esperamos que hoy ellos inicien Y que puedan acompañarnos cada miércoles O también pueden ustedes hacer sus novenas También pueden hacer cada uno de esos lirios Conseguirlos allí en internet Y poder estar en sintonía Poder estar con nuestro gran patriarca San José San José, tú haces posible todo lo que es imposible Por eso aquí estamos colocándote todo lo que tenemos En lo más profundo de nuestro corazón San José, aquí estamos San José, varón prudente y justo Ora por nosotros San José, varón prudente y justo Une tu oración a la nuestra San José, varón prudente y justo Rueda por nosotros Iniciamos este rosario a San José Para luego meditar ese suave y delicado lirio San José, varón prudente y justo San José, varón prudente y justo San José, varón prudente y justo Ruega por nosotros Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios Ese Espíritu que viene a inflamar nuestros corazones De amor a San José Iniciamos con mucha devoción Y le decimos Espíritu Santo, abre nuestros labios Y nuestra boca proclamará tu alabanza Oración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria de Dios Bien de las almas Y mi propia santificación Amén Patriarca San José Ruega por nosotros San José mi Padre y Señor Enséñame a quererte más Cada día a Jesús Y a María Contemplamos la vida pública de San José En estos ocho misterios Por eso San José Aquí estamos para acompañarte En tus gozos En tus alegrías Y también en tus angustias Iniciamos con el primer misterio La anunciación del ángel Del que lo concebido en María Es obra del Espíritu Santo San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio protector de los corazones Unidos y traspasados Los corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María En el segundo misterio contemplamos la búsqueda de posada en Belén José con su angustia iba con María Quien estaba allá a punto de dar la luz Y buscando posada por eso, San José Te pedimos por tantas personas que salen Por tantas personas y por tantos inmigrantes Hoy queremos colocártelos a todos ellos, San José Para que tú nos guíes y nos proteja a todos nosotros que vamos de tu mano a tu encuentro, a tu gran devoción Amén 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos ese gozo del nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Querido San José, hoy te colocamos a todos esos niños que están naciendo en estos momentos. San José, que tú seas su guía, que ellos también, como Jesús, tengan un buen padre, un padre amoroso, comprensivo, con esa humildad y lleno de grandes virtudes. Que ellos nazcan allí, en cada uno de esos hogares, para que tengan amor, educación y todo ese amor y bondad de todos los integrantes de su familia. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús. Y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvat almas. Amén. Amén. En el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio, contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, que nunca huyamos de la oración, que siempre estemos prestos a orar, a orar incesantemente como tu gran esposa nos lo pide. Que seamos esos fieles orantes e incesantes a los pies de tu Hijo amado Jesús. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el sexto misterio, recordamos el regreso de la sagrada familia a Nazaret, colocándote San José a todas nuestras familias, a las familias de Venezuela y del mundo entero, para que tú seas, como en esa gran familia de Nazaret, el gran protector y el amo de todos ellos, para que tú nos cuides y nos protejas y que siempre tengamos ese amor a la gran familia de Nazaret. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvat almas. Amén. Contemplamos el séptimo misterio. La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, así como tú y la Santísima Virgen tuvieron ese dolor de haber perdido a su hijo, también le pedimos por todas esas madres que han perdido a sus hijos, los que se han ido y no han regresado, y los que partieron y más nunca volvieron. San José, que tú seas el que consuele a todas esas madres. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo y último misterio, contemplamos esa gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, te pedimos por todas esas almas que están partiendo en este momento, las que están agonizando y las que ya están allí, especialmente por las de mis padres y amigos, mi hermana y mi sobrina. San José, te pedimos que también a la hora de nuestra muerte, tú permitas que tengamos una santa muerte, que vayamos en brazos de Jesús y de María. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Vamos en este momento a suplicarle y a colocarle todas nuestras intenciones en estas letanías a San José. Vamos a colocarle todo lo que tenemos, lo que más deseamos que tenemos allí en nuestro corazón para que San José, que es un varón prudente y justo, ruegue siempre por nosotros. Y para que Él, que todo lo imposible lo hace posible, le pida e intercede ante su amado Hijo Jesús por todos nosotros. Amén. 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 ruega por nosotros, lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros, esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros, padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros, jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Casticismo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Fortísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros y artesanos, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la santa iglesia, padre de nuestra familia, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones, amén. Amén. Queridos hermanos, queridos Josefinos, hoy San José nos invita a su taller porque él quiere que nosotros tengamos esa gran virtud de la castidad. Por eso vamos a prepararnos para estar junto a él y saber qué es lo que San José quiere plantar hoy en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y San José nos dice, hijos míos, venid hacia mí, las puertas de mi carpintería están abiertas. Hoy es miércoles, os recuerdo nuestro encuentro de amor, encuentro en el que las miradas bastan para expresar nuestro mutuo cariño, nuestro gran afecto, afecto que un buen padre prodiga a su hijo, afecto que lleva al abrazo paternal, al coloquio en el que el tiempo no cuenta, coloquio ameno, enriquecedor, sabroso, coloquio que conduce al cuestionamiento, a sopesar vuestras acciones, a bajar vuestra mirada al corazón y a evaluar si vuestras actitudes son aprobadas por el cielo, a interpelaros al cambio, al mejoramiento de vuestras relaciones para con Dios. Venid, Dios, para que encontréis con él y os dejéis seducir de sus encantos, de su hermosa voz. En mi taller encontraréis un viejo libro, libro abierto, dispuesto en daros toda la sabiduría necesaria para vuestro crecimiento espiritual, libro abierto que acabará con vuestra ignorancia y os adornará con la sabiduría de Salomón, libro abierto que os lleva a la contemplación, a la meditación, libro abierto que os mostrará un cielo nuevo, una tierra nueva, libro abierto que os enseñará la forma de escalar montañas, montañas que os elevan a la parte más alta, a su cima, cima de la santidad. En mi taller recibiréis el lirio de la castidad, lirio que embellecerá vuestra alma, haciendo osos luminosos o radiantes, lirio que os hará como ángeles en la tierra, ángeles alimentados de mi virginal mirada, ángeles fortalecidos con el escudo de mi santidad. Hijos míos, abrid las puertas de vuestro corazón de par en par, vedme con el lirio perfumado de mi castidad, si queréis que os lo plante, id primero a purificaros en los ríos de la gracia, arrepentíos de vuestras culpas, con cuspicencias y lascivias, y venid a mí, que os espero en mi humilde taller de carpintería, para sembraros este hermoso y fragante lirio, lirio que perfumará vuestro corazón, dándoos olor de ángeles, lirio que moderará vuestro ímpetu y deseos, lirio que será como cinturón que pondrá brida a vuestros instintos y desenfrenos, lirio que adornará vuestro ser, dándoos candidez, pureza. Hijos míos, una vez más sembrado este lirio perfumado en vuestro corazón, regarlo diariamente con el agua refrescante de la oración, oxigénalo con vuestras renuncias e ilumínalo con el sol de vuestra castidad. Estad atentos para que crezca sano y vigoroso, no le perdáis su mirada, recordad que muchos bichos y variedades de plagas están a su alrededor que pueden destruirlo. El lirio perfumado de la castidad os abrirá las puertas del jardín del cielo, cultivarlo, pues con amor y sentíos orgulloso de poseerlo, muchos hombres y mujeres carecen de él, muchas almas se olvidan de que este lirio de gran valor existe, algunas criaturas se esfuerzan en adquirirlo, pero trabajan poco en su adquisición, se dejan vencer fácilmente y vuelven la maleza a su corazón. El lirio perfumado de la castidad hará de vosotros rosas y flores bellas, el lirio perfumado de la castidad os vestirá de candor y pureza, el lirio perfumado de la castidad os hará complacientes y agradables a Dios, el lirio perfumado de la castidad os dará fragancia de santidad, el mal olor, el olor nauseabundo jamás tomará posesión de vuestro corazón, el lirio perfumado de la castidad os abrirá una entrada al cielo, tendréis derecho a una de sus moradas. El alma dice, San José Castísimo, gratitud hay en mi corazón por invitarme a entrar en vuestro humilde taller, taller en el que me mostráis un libro, libro que me instruye, me enseña, libro que me muestra un nuevo camino, camino que no es el mismo que me presenta al mundo, camino distinto, recto y sin curvas, camino seguro de encuentro con Dios, José Castísimo, enme aquí dispuesto en seguir vuestras huellas, enme aquí con mi corazón rebosado de amor, por vos, amor que me lleva a suspirar, amor que me hace que mire al cielo y agradezca por tenerlos a mi lado, como mi guía, como mi faro, faro que me irradia de luz, mi espíritu para no tropezar, para no caer, faro que es antorcha de luz, celestial en la tierra, José Castísimo, mi corazón palpita de amor cada día miércoles, porque sabe de nuestro encuentro, de nuestros coloquios, de nuestras conversaciones, José Castísimo, mi corazón ha sido embellecido, porque fuiste vos quien sembró el lirio perfumado de la castidad, lirio que arrasa con toda maleza, lirio que purifica y da limpieza a mi alma, lirio que me hace semejante a vos siempre y cuando le cuide, le rocíe el agua de vuestra pureza, lirio que me da fragancia de santidad, porque fueron vuestras benditas manos las que lo plantaron, lirio que deja huella de vuestro aroma, aroma que me hace luchar, vencer tentaciones, aroma que me lleva a refugiarme en vuestro casto corazón para no pecar, para no ofender más a vuestro amadísimo hijo, lirio que me cambia mi antigua forma de pensar, lirio que moldea mi vida, vida asistida por vos, vida enriquecida por vuestros sabios consejos, vida que ya no es la misma desde el mismo momento en que llegaste a mí, José castísimo, sedujiste con vuestra voz, voz que me retumbó en mi corazón, voz que abrió mis oídos a la verdad, voz que destapó y corrió las cortinas de mis ojos, ojos que no os podían ver, ojos que no os podían contemplar, ojos que aún no se extasiaban de vuestra hermosura, José castísimo, no os apartes jamás de mi lado, deseo aprender de vos, quiero andar los mismos caminos que recorriste, anhelo parecerme en algo a vos, aspiro cultivar con muchísimo esmero, y suma dedicación el lirio perfumado de la castidad, lirio que hoy, día miércoles, embellece mi alma, lirio que hoy, día miércoles, conduele mi corazón porque reconozco que he fallado, lirio que hoy, día miércoles, se lleva el mal olor de mi corazón, corazón que olía a mundo, a pecado, corazón arraigado a placeres triviales, corazón que necesitaba de vuestras manos castísimas para ser purificado, José castísimo, hoy mismo iré al sacramento de los ríos de la gracia, ríos que limpiarán mi corazón de toda mancha, de cualquier imperfección, río que correrá por todo mi ser para dejarlo nuevo, río que se llevará consigo mi maleza, mis yeros y mis culpas, José castísimo, fortalece mi espíritu para no decaer, para no caminar hacia atrás, José castísimo, impregna de vuestro delicado y suave perfume, perfume de castidad, perfume de pureza, perfume de virginidad, virginidad penitente, si por desgracia he caído, José castísimo, ayúdame para que el lirio perfumado, que hoy habéis sembrado en mi corazón, permanezca vivo, lúcido, fresco, haced que perdure, para que juntos los cuidemos en el jardín del cielo, el día que mi corazón exhale su último suspiro, José castísimo, quiero embriagarme con vuestro hálito de pureza, hálito que hará de mi cuerpo, digna morada, morada en la que reside el Espíritu Santo, amén. 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 Queridos amigos josefinos, ¿cómo no permitirle a San José que podamos entrar en su corazón, que podamos entrar allí en su taller, para que él nos plante esta gran virtud de la castidad, esa gran virtud que como él dice, nos llevará al cielo, nos abrirá esas puertas del cielo, y tendremos esa gran morada a la hora de nuestra muerte. Por eso, querido amigo, si usted todavía no conoce a San José, ni tiene esa gran devoción a San José, lo invitamos, para que cada miércoles comparta con nosotros, y pueda San José plantar también en sus corazones, cada una de sus virtudes, cada uno de sus lirios. San José es la persona que más ha amado a Dios, después de nuestra Santísima Madre. Él merece tu afecto, y te hará bien conocerlo, porque él es el maestro de la vida interior, y tiene un gran poder ante el Señor, y ante la Madre de Dios. Por eso, vamos a hacer esta gran consagración, querida familia de Radio Natividad, querida familia Josefina, en este miércoles Josefino, vamos todos a decirle, Padre Guardián Nuestro, que entregados eternamente a ti, y en prueba de la gran devoción que te tenemos, nos consagramos en este día, consagramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, todo nuestro ser sin reservas, y ya que somos todos tuyos, oh buen Padre, guárdanos y protégenos, como propiedad y posesión tuya, amén, amén, muchísimas gracias, querida familia Josefina de Radio Natividad, los invitamos para el próximo miércoles, y les pedimos, que sigan cultivando, esa gran virtud de la castidad, que hoy San José ha plantado, vamos a arraigarlo todos estos días, y esperamos el próximo miércoles, por el siguiente lirio, que San José trae a nuestras vidas, esa gran virtud de San José, amén, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel, amén, bendecida noche para todos, les pedimos que no se aparten, de la sintonía de Radio Natividad, ya viene la Santa Eucaristía, de la sintonía de Radio Natividad, ¡qué bueno! nos vemos en elsnía de Radio Natividad, en la sintonía de Radio Natividad, Gracias.